Bien, estamos con Virgilio Rodríguez, nos vamos a saludar, ¿cómo le da? Buenos días. ¿Qué tal Agustín? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, queríamos hacer un poco el tema de la brigada vecinal, vienen trabajando hace un tiempo con esto. Hace pocos días también en el Consejo hubo un tratamiento sobre el tema, queríamos conocer cómo está esta situación. Así es, como decís, bueno, lo del Consejo fue realmente una gran ayuda, el lograr que se saque, que se sancione, digamos, de interés municipal, la creación y la formación de la brigada es un instrumento para nosotros muy importante para poder gestionar, digamos, ¿no? Y bueno, la brigada viene trabajando bien siempre al servicio de la comunidad. La verdad que el trabajo que viene haciendo en esta época que no hay incendios es una labor realmente desinteresada al servicio de la comunidad, como por ejemplo la importancia de la limpieza de los costados de la ruta, que son fundamentales, el desmonte para seguridad de los vecinos, ¿no? Pero también colaborando en estas últimas semanas con la limpieza de la escuela, de la parte del parquizado, digamos, y bueno, preparándonos, siempre tratando de formarnos y estar listos para adquirir lo que sea necesario para responder a distintas emergencias, porque eso es lo que se va cambiando, lo que se va readaptando ahora que terminó la emergencia ígnea. Tenemos que empezar a plantearnos nuevos escenarios, nuevas situaciones, ¿no? ¿Virgelio, cuántos integrantes tienen? Hasta el momento tenemos 18 integrantes, 18 integrantes, la mayoría mayores de 25, 30 años, digamos, la gran mayoría, y bueno, y están al servicio de la comunidad, son todos pobladores de ahí del paraje. Todos voluntarios, ¿no? Todos absolutamente voluntarios, eso siempre resaltar la predisposición de esta gente. El voluntariado en la sociedad, hoy más que nunca, es sumamente importante, ¿no? Porque resalta algo que estamos perdiendo como sociedad, que es justamente ponernos al servicio de la comunidad sin esperar nada a cambio, ¿no? Bueno, ¿son pasos importantes los que están dando en este proyecto que han comenzado a descender? Totalmente, son pasos muy importantes, teniendo en cuenta que para una pequeña comunidad que comienza a crecer, que comienza a organizarse, estos pequeños pasos son grandes pasos, ¿no? Tenemos objetivos a corto y a largo plazo, a corto te puedo mencionar, por ejemplo, la necesidad que tenemos de comunicarnos con la ciudad, es decir, tenemos, debido a los cortes de energía, necesitamos tener un sistema de comunicación, otra alternativa de comunicación, como puede ser el sistema de BHF, y a largo plazo, bueno, soñar, soñar con que podamos tener en algún momento un espacio físico, un terreno donde poder llevar, desarrollar nuestras actividades, guardar todo lo que tenemos, entonces, bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Muchas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a vos, a Uti.